¡Baila la psicotriz! ¡Baila la psicotriz! ¡Eso aplauso para ahí, la guapa! Amartya, ¿te acuerdas? ¡Laura! ¡Laura! ¿Qué tal? ¿Te acuerdas de mí? ¡Laura, chico, guapa! A ver, la madre. Bueno, tenemos una que haga guapa. A ver, vamos a ver. Vale, va acá. Vale. ¡Va, tranquilo! ¡La chaval no se pierde! ¡Pero tiene viejo! ¡El chaval no tiene viejo! ¿Ya le gusta a mí o tiene algún piojo? ¿Tiene viejo, no? Guardarte algo para tú. ¡Mira, guapa! Bueno, Laura, saluda a la cámara, ¿eh? Saluda a la cámara. ¡Saluda a la cámara! ¿Te gusta? ¡Está feliz, una cosa! ¡Tocarle algo! ¡Es un copa arriba, es un copa abajo! ¡Qué malos somos! ¡Que no me roja! ¡Vamos! 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 ¡Capa! alma, corazón y vida estas tres cositas nada más te doy porque no tengo fortuna estas tres cosas te ofrezco alma, corazón y vida y nada más alma para tu instante amor corazón para quererse más mi vida para vivirla junto a ti alma para tu instante amor corazón para quererse más mi vida para vivirla ¿dónde? 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 ¡Dónde? ¡Dónde está la paella! ¿Te gusta guapa? ¡Guapa! Ahí están las pillinas, las pillinas, míralas que este año se hemos traído guapos, guapos ellos son complementarios a nuestro sentido del humor son nuestros relatos públicos un clavelito, para que todo el mundo cante ¡Gracias a los que nos dicen que están en tu salud! ¡Fueba! ¡Gracias a los que nos han traído! ¡Ale! ¡Gracias a todos! ¡Ale! ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Ale! ¡Gracias! 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 Si quieren ver que tengo ganas. ¡Guapa! ¡Aquí en mi capa! ¡Guapa! 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 Y un revivio de campana. Y un revivio de campana. ¡Y todo por uno! ¡No me dio para nadie! ¡Y nos corran para ella! ¡Muy rico, ¿eh? ¡Guapa! 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 ¡ Palmas Rey! ¡Venga Perotes! ¡Muy a ver cuando te deje y te deje en casa negra de la ilusión que voy a hacer si contigo me llevas mi corazón y la contra está llorando con mi nacer la perdió Y está llorando en el cuerpo, se ha golpeado el pecado, por todo lo que más quieras, dime de ti, por tu madrecita abuela, dime de ti, que te vas a querer tanto, dime de ti. Y está llorando en el cuerpo, se ha golpeado el pecado, por todo lo que más quieras, dime de ti, que te vas a querer tanto, como yo te quiero a ti, como yo te quiero a ti. ¡Muchas aplauso para allá! ¡Como un tomate, como un tomate, como un tomate! ¡Muchas aplauso para allá! 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 Mujer, si puedes tú con Dios hablar Pregúntale si yo alguna vez te he llamado a enamorar Y el mar, el mar, el espejo de mi corazón Las veces que me ha visto llorar, la perdida de tu amor He buscado por donde quiera que voy y no te puedo hallar Para que quiero tus besos y tus labios, no me quieres A ver por donde andarás, quien sabe que aventura se da Que lejos estás de mí, de mí En esta noche clara, inquietos luceros Lo que yo más quiero, me vengo a decir El paso que la luna y que te ha en el cielo Un pálido melón de plata y marfil Y en mi corazón siempre estás Que no puedo olvidarte jamás Porque yo nací para ti Que mi alma la reina será En esta noche clara, inquietos luceros Lo que yo más quiero, te vengo a decir Abre el balcón Y el corazón Mira que pasa la ruta Mira muy bien Que yo también Tengo una pena muy alta Para que estés cerca de mí Te bajaré las estrellas Tienes la noche engañada Que toda mi vida será la mejor Cuando salí de la mano Palma de Dios Nadie Nadie Que a mis dos Salirá Y sin oscullos Y una Linda guastina En la media Su amor Me pasa Que es el vino tras de mí Y me dijo Dios Si a tu ventana llega una paloma Tándala con cariño Que es mi persona Cuéntale mis amores Bien de mi vida Coronada con cariño Corona la de flores Que es cosa mía Ay, tinita, que sí Hay que dame tu amor Hay que vete conmigo Sinita ¿A dónde? ¿A dónde digo yo? Que sí, que no, que no Que a esa paloma Me la tomo yo Que sí, que sí Que no, que no Que a esa paloma Me la tomo yo Con cariño Morena La de los rojos La de la rei La reina de la mujer, por el alma, cuando la aurora tiende su mandón, y en prima vento viste de azul, no hay un lucero que brille tanto como esos ojos que tienes tú. Ella aurora, si es que duerme en brazos de la ilusión, despierta si está dormida, morena sí, para escuchar mi canción de amor. Despierta si está dormida, morena sí, para escuchar mi canción, bellas niñas al balcón, que te solleva aquí, para darte la serenanda, solo, solo para ti. ¡Bien! 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 ¡A la banca! ¡Bien! 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 ¡Bien También te los daré, mis secretos que son pocos serán tuyos también. Si tú me dices ven, todo cambiará, si tú me dices ven, habrá felicidad. Si tú me dices ven, si tú me dices ven, no detengas el momento por las impeticiones. Para unir alma con alma, corazón con corazón, de ir contigo ante cualquier dolor, llorar contigo, llorar contigo será mi salvación. Pero si tú me dices ven, lo dejo todo, que no se te haga tarde, ni te encuentres en la calle, perdida, sin rumbo. Y en el oro, si tú me dices ven, lo dejo todo. Llorar contigo, llorar contigo será mi salvación. Pero si tú me dices ven, lo dejo todo, que no se te haga tarde, ni te encuentres en la calle, perdida, sin rumbo. Y en el oro, si tú me dices ven, lo dejo todo.